¡No! ¡Vami ahí! ¡Vami! ¡Ay! 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 ¡Pero no déjame bailar! ¡Oh, oh! ¡Ah no! Mi amor, él tiró los pasos que a mí me suben. ¡Cuidado! Acércate un poquito más. Yo tengo tu amor. Cierra los ojos. ¡Gracias! ¿Qué quieres saber? Pregunta, lo que tú quieras ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a varias cosas Soy actor, modelo ¡Ay, modelo! ¿Qué tú modelas? Bailarín ¡Ay, bailas! ¡También! ¡Suba la música, DJ! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Algo más movido! ¡Algo más movido! Bueno, como que te me quedaste frisado, amor Es que esa canción es como... Sí, como te me he frisado... Papi, pero tenés que tirarme los pasos de Shakira o algo así, no sé Si tú bailas, tienes que bailar de todo Póngala ahí, póngala ahí Póncela ¿Y la canción? ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Eso es! 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 ¿Qué te pasa? Cuenta todo, William Levin. Tú me das como una vibra como de pasión de gavilanes, de esta gente. Sí, de verdad. Algo así, algo así. Mira, mira los pies. Ay, tú tienes los... Mira, ¿y cuánto años tú tienes? 28. Ah, ok, ok. Bueno, ¿tienes hijos? No. Ni casado, ni divorciado. Nada de eso, así que... Está bien, gracias. Muchas gracias por participar. Baila, espere, espere, no te vayas. Tienes que irte bailando para ver si bailas. Y... Ah, 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 sí, sí, sí. Mana la prendió. Sí, me subió, la prendió. Sí. Ay, yo quiero el golevisito, mamá. Ay, yo quiero esa vaquita. Que lo que. De la luz, guau, guau. Que lo que, amor. Sí, dime. Baby Draft, ¿no es? Baby Ray. El loco tuyo. Sí. Ese es el mismo. Dame la luz, ¿qué es lo que vamos a hacer después de aquí? Ponte que vamos para Guay. Te voy a ser sincera, yo llegué aquí. Tengo tres días recha. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? No, yo te lo voy a pasar a él, a Blue Will and Levy. No, no me sube Will and Levy. Que el hermano está en colcha hoy, a ropa, porque tengo frío. Él tiene novia. ¿Tú sabes? Él tiene novia. ¿Cuál es la novia de él? ¿Tú no sabes quién es la novia de él? ¿Cuál? Él va a decir que no. Dilo, dilo aquí. ¿Cuál es la novia mía? No, yo no sé. Yo lo que sé es que tú tienes novia. Tú, mi amor. Ay. Coño, qué relajo el tuyo. Tú viniste para casa con novia, pues. Pero que la novia mía está aquí. ¿Quién? Al lado tuyo. No, mi amor. Esa es que ganárselo. Eso no es así. Y además, ya yo soy. Mamá, para tu tira. ¿Qué? Ella es vecina mía y de todo. ¿Quién? Tú misma, tú sabes. Bajando así la bomba. ¡Ejo! ¡No! Plaza nueva. No, 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 no. Te vete. Está como mareando mucho, baby. Dora, déjame decirte algo. No puedo dar la ubicación. ¿Qué es lo que tú dices? Dame la luz tuya. Que no puedo dar la ubicación perfecta de ella. Tú sabes que no la puedo dar. Mira. ¿Con cuál es que te quiere matar? Porque tú sabes que andan unos tigres haciendo problemas. Dija, a mí. Esos tigres no corren ninguno. Pero cállate, mano. No, mi amor. Déjame hablar. No, no me pones tigres para mí. Es para ti. Perdón. Piri, tú sabes el sistema de donde yo vengo. Que esos tigres no corren a ninguno, ¿eh? Tú lo sabes. Tú no sabes que lo desmantelan y de todo. Ah, por el de la vuelta. A mí me gustan así. ¿Te gustan gorditos? Gorditos. Ay, yo le gustan los gorditos. Claro, tú sabes que ella se acorche y de todo. Tú sabes, yo tengo... ¡Qué chulo! Yo vengo con almohada incluida. ¿Cuál es almohada, pa? ¿Y tú no la estás viendo ahí? No, estoy viendo un chequeo. Un almohada incluida y de todo. Para ver si hay otra cosa. No, no, no. ¿Qué tal tú en verdad? Tú eres mía de aquí para allá. Esos tigres que... Baby, lo tuyo se mueve en prenda. ¿Qué es lo que tú ofreces? Porque yo sé que el bailarín está ahí, pero tú lo tuyo es prenda ahí. Cosa para empeñar. Dame tu look. Esa de ella, ya sabes. Te la pasas de una vez. A mí me gusta que me resuelvan. Yo resuelvo, mi amor. Yo pago apartamento. Oye, que lo que el carro mío te va afuera, ¿verdad? Yo me voy en un Uber, vete tú en él. Oh. Y si no, me va a parar. En este carro. Pan de tu quiera. Tú sabes que hay tres vehículos, son tres que tengo. Es verdad. Amigo, párate un ratico que voy a llamar a la otra chica. Sí, dale. Sí. Dale con Dios, mi amor. Mata, Karen. Pero mamá, párate, ¿qué es lo que te pasa? Sí, bueno. Hola. Hola, mi reina. ¿Qué tal, amor? ¿Todo bien? Bueno, yo creo que te confundiste de lugar. La prédica no es aquí. Estaba en una cena, mi reina. No, 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 ya. Tú ve, tú me estás asustando la enamorada, de verdad. Perdón, ya, ya, mamá. Ya, te está pasando. Dale tú, dale tú, amor. Peiname, peiname. ¿Eres bonita? ¿Soy bonita? Siempre te lo he dicho. ¡Es verdad! ¿Cuál es que te sube del adultilo? Ya, pero yo ahí no me... Dale, mami. ¿Cómo te llamas? John. ¿Y tú? Pamela. ¿Me conoces? ¿Ahora? No, no me conoces. Ah, ok. ¿O te voy a conocer? Quizás. Si quiero. Si conectamos. Yo sé que tú quieres. Pero ya te quieres. De una vez metiste en la conversación. ¿Por qué sea lo tuyo? Fluye, fluye, mami, fluye. Está bien, mete, mete. Ok. Pregunta. Dime por qué terminó tu última relación. Si no la pega, tú sabes que... Me pegan lo cubano. Ya vamos a andar para allá yo. Me pegan lo cubano. Me pegan lo cubano. Ah, pero tú eres un sufrido. Feliz. ¿No te igual que yo? Yo soy una sufrida. Yo no me enamoro ya. Yo le quiero hacer una preguntita. ¿A él puedo? ¿Tú tienes dinero? Dinero no tengo. Amor para darte sí. Ay, qué bonito. Mira, tú eres como popi. Pero sin dinero. Sí, tú eres popi. No, pero... Él está todo, él está todo. ¿Cuánto años tú tienes? 36. ¿Sí? ¿Te has pasado un trabajo? Un poquito. ¿Se me nota? Un poco. A ti también, pero yo te amo así como... No, no, no. Yo no he pasado trabajo, mi amor. A mí yo... Una pregunta. Yo le traje algo para comer. Él te chime. ¿Tú le trajiste algo? A las dos. ¿Qué tú trajiste, pa? ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¡Qué tú? ¡Qué tú! Unos añitos para los dos. Gracias. Muchísimas gracias, mi amor Me siento muy feliz De verdad, de verdad Porque eres una persona que te ha llevado a mi corazón Él pasa Corazón, descansa un poco, tranquilo Pásame al otro chico para ver Que veo como unos gustos y unas lechitas Que suben ¡Ay! Aquí tenemos todo Tenemos bailarín Patoli, tenemos altita Él se ve tatuado Él parece tatuado ¿De verdad? Altita, mamá ¿Maldita? Tatuador Pero yo también canto ¿Y qué es lo que pasa con esto? Espérate Cuéntame Pues yo soy de Santiago Y mi nombre es Didi Grey ¿Y por qué tú no hablas con la I? No porque seamos de Santiago Tenemos todo que hablar con la I No, porque el gusto mío y el molde Es que me hablen con la I Si no hablas con la I, tírate pan de ella Bueno Ok, me tiro contigo Ah, porque es que tú eres buggy ¡Ay, ay, ay, no! ¿Qué? Ponme clara Tú me tienes que poner clara de 10 horas Si a quien te gusta No, no, no Acércate ¿Tú eres una rara? No Diablo No, nada de eso Mira A mí me gustan mucho los tatuajes Ya tú sabes Tienes tatuajes free conmigo Pero tú sabes cuál es el problema Que tú eres de Santiago Y Santiago está muy lejos Yo estoy montado Yo bajo por ti A mí me gusta tener en la capital Para cuando yo le diga ven Venga Yo soy tatuador Pregúntale si que no ¿Tú tienes dinero? ¿Cómo te explico? ¿Hay algo por ahí? ¿O consigue tu dinerito? Consigo Ok, mira A ti te gustan los tatuajes Adivina qué Ella tiene un tatuaje Que es el tatuaje oficial de ella Que todo el mundo lo conoce Adivina cómo se llama Y dónde está Si adivina dónde está Y cómo se llama Tiene un punto Exacto, sí Es que cómo yo voy a adivinar Algo que no he visto Ah, pues tú no la conoces a ella Pero no estamos conociendo ahora Claro que sí Porque yo le he mostrado Claro, ella lo muestra mucho Bueno, pero yo no ¿No viste ese camarón? Que ella muestra siempre Es su azuta y todo, muchacho No, voy a poner a buscarlo Ahorita el camarón Ella tiene Ahí en esa chapa Ella tiene un prince Que cuando ella baila Eso como que te ladra Me come ¿Te ladra? Me come, en verdad ¿Tú imaginas ella Ese prince ladrándote? Ella es mi hermana Y ella habla así Porque ella me ama Y me quiere Pero él no dice que come Pero él te Él te muerde Él te muerde Y tú te quedas Y tú no tienes un gatito o algo Porque si él se ladra ¿Qué tú tienes? No sabes, tú sabes Yo sí, tengo un tigre ¿Un tigre? Y otro también Wow, qué tremendo Y otro ¿Qué tigre? Mamá, pero un tigre Pues Sí, hay un cue ¿Se lo llevaste? No, eso hay que ver Porque tú sabes Que yo soy una super Pásame al niño Ven, pásamelo El siguiente Siguiente, mi amor Él se ve altita Él se parece el que canta Hola, que pita Dale, dale Que va el día ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Una vueltecita Para que la churima vea No, mamá ¿Qué es lo que? No ¿Qué es lo que? No ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Ustedes no han visto Lo que le hizo, mamá? Bueno, no me mira así ¿Qué es lo que? ¿Cómo? Yo tengo que trate el líquido Y mirarte Ah, ok, ya Porque ¿qué es lo que? Mira Uno reacciona Nada más con los diamanticos Que tienen los pantalones Ya Yo estamos teniendo Un fallo personal ¿Y por qué? No Tan bonito Pero ya eso está como retro Ah, ok Pero en verdad Me gusta tu Mira que tú trabajas, papi ¿Que yo trabajo? Sí Yo soy delivery ¿Tú eres delivery? Y a mí que me encanta Que me monten los botellones Ay, Jesús Dios mío Bueno, como yo no cargo botellones ¿Tú no cargas botellones? ¿Y qué es lo que tú cargas? ¿Y qué es lo que yo cargo? Ay, que tú te robas los salamis Los que son Claro Va a seguir Espérate, espérate Él se ve niño Él se ve la carita como de niño Sí No, no, no Yo tengo 24 Y de edad 30 Oh, ¿de cuál edad? Ah, bueno Ah, bueno Pues será Bueno, pero él sube ¿Por qué cuenta? Una noche de madrugada Pero dígame cómo se llaman ustedes ¿Cómo se llaman ustedes? No, pero es que yo tengo que estar muy loca para entrar ahí Potato, pregunta tú Que tú eres el que estás enamorando Dale Es verdad Dale, pregunta Yo no estoy nervioso ¿Tú estás nervioso? Yo no estoy nervioso ¿Por qué yo estoy nervioso? Ay ¿Por qué? ¿Por qué? Tarán, tarán Tarán, 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 tarán Tarán, tarán, tarán Tranquila, que mejor es cancha Si es titular No, no, no No, no No te preocupes No, pero vamos a ver Nunca se puede decir que no sabe Claro Claro, tiene que tener la fe O si no confía en el pájaro La seguridad Si no le das paella Tú sabes Eso es lo que me sobra a mí Realmente 100% Qué lindo Me sobra Qué tierno Está bien, dale el siguiente Yo no hay más siguiente Yo no hay más No Ah, para mí no me va a enamorar el haitiano Bueno, pues, usted no me ha dicho ¿A qué usted se dedica? No, y el haitiano ¿Dónde está? Traeme el haitiano Oh, oh Venga, mi patrón ¿Qué te donna, de verdad? ¿Cuándo él habla? Es que peleé de la mía Peleé de mi apiazón ¿La mía tiene esto? Pero mamá tiene que ayudándome Yo tomando clases de español Sí Él y yo tuvimos una relación A ti te sube ¿Y a qué no fue? Que tuvimos una relación Y todo Una relación de amistad No, cuando vivíamos en Sosúa ¿En Sosúa? ¿Te acuerdas que tú me encontraste En un cabaret y todo? ¿Cabaret? Sí ¿Cuál? Eso era cuando yo estaba loca De un más seguro Yo no acordaba de eso Mira, ¿y qué pasó con el outfit de hoy, haitiano? No, tú sabes, venimos Tú sabes, venimos elegantes En medio de la conducción Lo que sucede es que tú pareces Que vas a pumpe el óleo Es que es muerto Es que tú vente Mira, mira los espaticos Yo te dije que era de Sara Eso no es de Sara, no Pero tú sabes Tú sabes que uno Tiene que siempre andar ¿Cuál es de la hora que te sube, haitiano? Porque di la vaina clara Mira que yo va a ser sincero Tú sabes Yo me dio paro ¿Comprende? Entonces ¿Quiere que enseñe Las conversaciones Tuyo y mía? Mira Ya está diciendo eso Que después la gente Pensa yo Búgalo No, me gusta la mujer Dale Enseñala bien Si tú la enseñas Nosotros vamos a enseñar Calma, la ve Dale Dale, haitiano Continúa, papi No, pero tú sabes Estamos aquí Ella no gusta Como yo hablo No Mana, pero él tiene un truquito No, mana Pero mira Es que tú sabes Que no me gustan así ¿Y no te gustaría Aprender francés ¿Francés? ¿Cree? 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 Yo no hablo mucho Yo creo Pero habla francés Tú tampoco Mira, sube mucho A mí Pues ya, mi amor Comprende Ve Él y yo No, no, gente ¿Por qué tú quieres cambiar? Para cambiar de porción Pero mira, mira Mira, mira Mira, mira Aquí yo tengo uno Que es un tu estilo Tú sabes Gantel Pero él es Gantel Jefa de mí Déjame verlo Pero tú estás bonito Mi amor Tú estás listo Pero tú sabes Lito, Lili Tú sabes Tú sabes Pero mira Este es tu estilo De vela Lleva de mí Gantel Pero elegante ¿Ok? No Vení, vení Vení, lleva de mí Lleva de mí Mira, ese hombre Tú lo ves así Él es padre de la familia Ay, él me sube Tú Ay, 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 ay Qué molde Tengo con este niño Hola Hola, saludo ¿Qué tal? Bien, ustedes ¿Cómo tú estás, Alberto? Yo estoy bien Pero mi nombre es Eric No, 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 no Es que esto Esto no ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Olga Y el mío, Estefanía Están bonitos los nombres, sí Sí ¿Qué tal? Yo bien, ustedes Tú sufres como de nervio No ¿Por qué usted mueve tanto? ¿Sabes? ¿Qué tal? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Con quién vives? Tú lo estás poniendo nervioso No es que yo sea esto Yo soy muy provocativa Yo pongo los hombres así Entonces, ¿verdad? Que míralo cómo se pone ese niño Ay, santo Dios Yo vivo en una casa En una casa En una casa No es más duro Ay, me dio duro, mana Tranquila Que voy a llegar vieja ¿En una casa tú vives? ¿En una casa? Sí ¿Con piscina? ¿Con piscina? Sí ¿Qué tú vas a hacer después de equipa? ¿Y por qué es esa cosa como piscina? Una fiesta, vamos a hacer Una fiesta Sí A él me gusta bañarme en cuera Bueno, te baño en cuera Y ella también ¿Qué? Tú Yo pregunto, yo no sé Bueno Yo sola me baño en cuera Ah, ok Sí, porque a ella le gusta Exhibir y eso Sí Ella es exhibicionista Sí, sí, sí Ella modelo Ok Cántale, canta No podría No, pero Ya canta ¿Quiere que le cante cual? Quiero ser Y hoy te pido Perdón 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 Por haberme encontrado Contigo Bugarrón Bueno Somos de ahí Pero Bueno Pásame el siguiente Pa Ok Chupamela La Piri ¿A cuál? Tienen que eliminar dos ¿A cuál eliminan De esos cinco? Tú sabes Tú Pienes lo mismo que yo ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los ganadores? Bueno Bueno, yo voy a decir uno Y ella va a decir otro Yo elimino Al morenito Porque No me gusta ¿A cuál? ¿A cuál? A ese niño ¿Al de la esquina? Sí Ponte ahí adelante Pasa ahí adelante No, porque ella es mi componente Ella es como mi segunda ¿Tú sabes cuál es la diferencia Entre esas dos mentas? ¿Cuál? Ninguno Porque así mismo eres tú Y todas las mujeres Oh Ve Ah, pero dolido Ah, picante el mismo Tranquilo, papi Que yo sabía que era yo La que te convenía Mira Propajarita ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Espérate, espérate Espérate Ay, yo no lo veo Porque lo voy a ofender en verdad No, tú estás tú en verdad Ve, sienta Sal de aquí, por favor Espérale ahí atrás Niños, retírate de la sala No, mi amor No, deja tú Deja tú tanto a esta hora Es que Es que ¿Qué estos relajos Que tú tienes arriba, muchachos? ¿Cuáles son estos síndromes Que te dan a ti? Pero, ¿por qué no se ha ido? Gracias, gracias por participar Con Dios, amor ¿Cuál es el próximo? El próximo El próximo Que vas a eliminar El próximo es el de la camisa Lo siento, mi amor ¿A él o al otro? Él ¿Por qué lo eliminas a él? No, porque él no me la sube En el río de tu espíritu No, pero ya Abuel Yo no te la subo Necesito No puedo quitar la camisa Confía en eso No, mi amor Tú no puedes darme satán De estas horas, mi niño No Ella no quiere estar al lado de ti Muchas gracias por participar, flaco Flaco Tranquilo Que yo me voy a comer los bicochitos Como quieren El problema Esta manta morirá Este bicochito Le damos Un ratito Tranquilo Te lo que voy a comer 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 Eso no se hace. Pues yo me asusté, mana. Yo se lo doy por ti. Mire, no, que a mí no me gusta eso, eh. ¿Y qué te gusta a ti? Dime, cuéntame. Es que yo te veo a ti como muy forzón. ¿Forzón? Sí, a mí me gusta que la gente fluya. No me gusta esa cosa, esa adrenalina tan fuerte. Forzón. Tienes que prestarme atención para que me coja el marido, ¿oíste? Bueno. No, porque es que está muy fuerte. Mira, ¿y de qué serie fue que tú saliste, pajarito? Y si el marido mío ve esa toma tuya, tú casi me estás chuleando a mí. Ah, que tú tienes marido. No, ella es soltera. A ver, ahí, calla, deja boca. No, ella es soltera. Pero es soltera, mana. Ya. No, a picoteos y cositas viejas. Exacto, pero ella es soltera. Pero cuenta, cuéntame a mí. ¿Qué cosas te gustan, Dime? Me gusta tu barba, me gusta, me gusta tu cabello, tu tatuaje, bonito, pero no eres mi tipo. Tengo otro, tengo otro más por si lo quieres ver. No. ¿Dónde está el otro? ¿Se lo enseño? Claro. Ah, no, amor. No, mi amor. Ey. Mira, aquí, aquí. Tranquilo, sigue mostrando, que no estoy molesta. Aquí, aquí, aquí. No me da pique ese tipo de cosas. Si lo quieres ver más cerca. Cuidado. Una testilla por ahí. Mira, tú no eres mi gusto, pero tú se la subes a la piri. No, amor, espérate, porque tú no puedes hablar por mí. Ah, bueno, pero yo estoy tratando de ayudarte. Pero dime, dime, ¿por qué no soy tu gusto? ¿Qué hace falta? A ver, a ver. No te hace falta nada, porque, dime, tú tienes que ser como tú, o sea, tú eres tú. Pero, papi, siéntate, tranqui, que ya, 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 ya. Yo quiero ver este talento. Yo quiero ver el talento de él. Es el talento que yo quiero ver. ¿Cuál es tu talento? Tú sabes que a ti te gustan los artistas, yo los canto también y de todo. ¿Tú no me habías dicho eso, mala? Y eso, nena, ven pa' acá, pa' lo curro, pa' atrás, pa' te hablarle de tu marido. Mami, yo sé que tú tienes tu marido, pero yo estoy loco por hacerte un lío. Eso que tú tienes, mami, tiene que ser mío, porque yo estoy loco por hacerte un lío. Mami, yo sé que tú estás a casa. Si tú no le paras, yo no le paro a nada. Yo no te voy a sentir lo que él quiere matar y tu marido que recoja porque él no es de nada. Mami, yo sé que tú estás a casa. Si tú no le paras, yo no le paro a nada. Y yo no te voy a sentir lo que él quiere matar y tu marido que recoja porque él no es de nada. ¡Eh! Dios. ¿La aprendió Baby Drive? Me la sube. Me subió el tema. Posiblemente te veo con Karol G. Amén. Si Dios lo permite. Amén. Y todo. Me gusta. Me gusta. Súbete el zipper, papi, que se te vea algo raro. La yuca y la vaina, la yuca, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Vi un truco. Como una granola, algo así. Lo va a cantar a uno a la piria ahora. ¿Cómo? Lo va a cantar a uno a ti ahora. Cántame un chimpa, por favor. Ella es dura, dándole golpe al muñeco, y dándole golpe al muñeco. Ella es dura, dándole golpe al muñeco, y dándole golpe al muñeco. Es mojao. A ella no le gusta seco, ni a ella no le gusta. Sí, sí, sí. Ay, montala. Oye, que lo que tú sabes es que freno la piria. Oh. Y que lo que... ¡Eh! No, mi hijo. Te trancó, te loco. No, es que yo estoy cantando un flow una vaina a otro nivel, no eso. Gracias. Bandido, la mujer le aguanta por mi dinero. El mundo viene a la pared, así, en capila de cuero. Dejo la hielo así, donde el chico era de coger, con el cocote, como que rompieron entero. Me escuchan en guachupita, los cienegueros, los frales, hago burtos, como que soy los mineros. Pero, yo soy un buen caló, ¿cómo hacerlo? Pero, no, no, pero, no, pero, ya. Me enseñé a la... Que se va de más allá. Ay, lo prendeo a mi drag y me sube el golito. Dame, cantate la canción que estaba acá, Ana, la... El muñeco. Pero, capaz que él puso una pista ahí de otra vaina. Dale. No, porque tú querés mucho tiempo. Oh, oh. Pero, ya, de una vez. Ella es dura, dándole golpe al muñeco. Y dándole golpe al muñeco. Ella es dura, dándole golpe al muñeco. Y dándole golpe al muñeco. Y moja, oye, no le gusta seco. Y ella no le gusta seco. Oye, no le gusta... Sí. Se fue. ¡Papara! Ay, 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 mi madre. ¿Qué fue lo que dije? Perdón, mala. Piri, no desafíne. No mencione a esa gente aquí que tú sabes que ella no le gusta. No mencione a esa gente aquí que tú sabes que ella no le gusta. No, 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 no. Oíste, pajarita. Que te gusta lucirte latín mucho. Él no me da risa cuando se dice... ¡Papara! Papi, la aprendiste. Te doy tu puntuación en un rato. Y la música pa' nosotras pa' bailar. ¿Cuándo es? Eh, ¿cuál más? La única sombra que brilla en la oscuridad. Hay que decirte algo. Ella no es de por aquí y está dando vueltas por el bloque. No es que oquea por la chica es un tofoque. Yo le he visto en Jordán anoche tenía unos croques. Apuesto mi motor que ella está loca. Yo qué la choque, que la choque, que la choque. Que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque. Si, si, si. Me la sube, me la sube Ya, se acabó Ah, pues lo hace un tour con la cámara Me está dando la vuelta Mira, mis talentos realmente yo los hago en la piel ¿Te agita la maquinita? ¿Cuál piel? Sí, pero... ¿Piel, piel, piel, piel? Oh, el talento No, tú me vas a poner una maquinita y yo te hago una de lo que tú quieras Ah, no, yo te voy a enseñar a piel No, pero si acaso A piel, a piel, a piel Mira, ¿y entonces qué tú haces? Bueno, ya tú tienes a Babydra que te cantó lo de Mbob y el Chiquito y la Baina Pero yo creo, si me sale mal, perdóname, pero yo te puedo cantar algo Canta No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Tranquilo Ya Tranquilo Bueno, porque te dije que lo mío es la piel Yo veo tu talento, lo veo en tu piel ¿No te has hecho tatuajes tú mismo? No, yo mismo no, pero te puedo enseñar lo que yo he hecho Pero tú eres como un tatuador raro, porque Pero te puedo enseñar lo que yo he hecho Siempre el tatuador tiene una vaina mal hecha Mira lo que vamos a hacer Mira lo que vamos a hacer, vamos a hacer algo Yo te enseño lo que yo he hecho Y si no te gusta, quedó eliminado automáticamente Ya, bloqueo Va Oye, como Qué forzador Como un truqueo, una vaina No, pero te estoy diciendo Es que no muestra mi talento Chanchararanchan Chanchan Dale con Dios pa Vale, vale, vale Yo he sido tan perfecto que no te olvido Ok, 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 ok Y por qué tú no participas? ¿Por qué cómo tú me traes estos tigros y tú no participas? ¿Por qué tú estás bien? No estoy participando, mi amor No, porque tú estás como truqueado Pero tú no se aseas ni al presentador, mi hija Y todo lo tuyo, qué fuego político que tú tienes Tranquila, yo estoy participando Elimírame a uno, a uno solo, solamente No, el tatuador No hay mareo, el tatuador está flojo Ven, ven acá Tiene que tirarte por el hombre una frasecita, una poeta ¿Por qué lo elimina? No, porque no pudo mostrar ningún talento Y su talento dice que es tatuar Mira, 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 qué bacano Mira, tú no me puedes poner en esa tanda ahora Así que yo me lo tatuaje tuyo, mi amor Ok, pero Cuando Babydramé cantó Cinco Dembow El chico me baila tabelidán Deja de darme like Que ya yo sé que tú quieres Ok, ok, ok No, yo no voy a decir nada Porque ese talento me va a tatuar Y le estoy diciendo para enseñarle uno de mis tatuajes Para que ella vea el talento que yo tengo en la piel Por eso entramos en Instagram, tranquilo Corazón Claro, claro, claro Pero corazón, pero corazón Se fue, se fue Hola, hola, señoritas Hello Mira, ¿de dónde tú eres? Yo de Venezuela Ah, ok, ok Un chamo Llegó el chamo, maná Cuádralo Cuádralo, maná Yo, pues, en serio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú sabías que yo tengo una fantasía con lo venezolano? Ajá Sí Ya Y cuéntame, mamá Esa fantasía Hacer el amor en una mata de coco Y caigo hormiga Y que te piquen Que me piquen Qué rico Mira, ¿y ahora qué? Dime, háblame ¿Tú tienes que enamorarme? ¿Qué? Dime, ¿qué tú tienes para decirme? Bueno Eh, ¿por qué me elegirían a mí? Dime Pues Ya yo sé que Es difícil que yo sea de tu gusto Tal vez lo soy de Piri Como pueden ver, yo soy un chico Ah, mi amor Pero, porque él está tirando para dos Ah, pero es que ya yo le llegué el picoteo de él Sí Que si yo no me voy Ay, Marisol Hay un juguito ¿Por qué no me ha hecho ese truco? Ya va, ya va, chúpame Ya va, calma 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 Yo estoy intentando quedar contigo Pero tú no me estás dando el pie Ayúdame, échame una ayudadita ahí Bueno, está bien, sigue ¿Por qué te elegirías a ti? Dime Yo te puedo decir que soy alguien que resuelve No soy millonario Pero consigo también los chelitos Amor no le va a faltar Yo tengo tu amor Claro que sí I got your love Yo tengo tu amor Ya, papá, ya, papá Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Adivina que yo te iba a decir de último, tú no escuchaste Que se va a quedar de los dos Toma, mi amor, eso es tuyo Toma esa joya Vamos para CDG Vamos allí, vamos aquí Tú sabes que vamos para todos los lados clásicos, eh Tengo un problema Dime Soy estrella Soy virgen Soy virgen Yo te tengo algo Y nunca he hecho el amor con un hombre ¿Qué tú harías conmigo? Te tengo a Bru Willy Allá atrás ¿A quién? A Bru Willy Míralo allá Ah, mano O sea que le dio pa' ti Desde el principio Y de todo Sí, el thank you Pero tú sabes que a mí me gustan Esas niñas fabulosas Malditos Que son Perritos Y Amor, amor Está muy suave el pana Bueno Ok, tú me vas a dar una vida de lujo Pero tú me tienes que dar amor también A mí me gusta que me dé amor Mi amor, tú sabes que eso se complome En la tienda Tú sabes que eso se Yo te entiendo Sí Porque tú sabes que yo Yo tengo todo eso de tuyo, viejo, tuyo Míralo Con los temas anteriores Y las historias No, espérate Córtalo No, pero dame decirte Y por colmo le dice que tú eres plomero Córtalo No, papá Dame decirte, por favor Saludo Sácalo Dame decirte Seguridad Sácalo Es momento de que me quiten al baby Sácalo Seguridad, bájalo Solo ya Cúzame Oye, baby drive ¿Qué es lo que vamos a hacer contigo? Ven, ven acá Aquí tú tienes A las dos revelaciones del año Ven para allá Y el nominado al Soberano 2024 es ¿Cuál va eliminado esos dos? Es Espera, denme un momento Que ya piensen porque no es fácil A Venezuela y a Curazá, ¿verdad? Me sube un poco porque el que baila es medio maldito Sí, no, yo sé que no me sube Pero te subí a ti porque no me sube nada ¿Cuántos le van aquí al venezolano? ¿Todo? ¿Y a baby drive? ¿No sabes el cachapa, papi? Graba ya, Edward ¿Y cómo te dice, mi amor? ¡Diablo, qué rico! ¡Qué maldito fuego! ¿Cuántos le van a Venezuela? Él hace mofongo también, Piri ¿A Venezuela? ¿Cuántos le van? ¿Y cuántos le van a baby drive? ¿Ya se decidieron? Y el soberano 2024 La revelación del amor De las chicas del Han Ay, 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 ay Subamela la Piri Espera, te una pregunta ¿La pareja es para mí? A ti, mi amor Ah, anda, mana ¿Ya te quería ayudar, mana? Tenían un plan doble Ya, pero mana Yo quería ayudarte, mana Un dos pa' dos No, pero aquí está bien El mood de la Mazdoll Tri de todo Bueno, está bien, está bien No voy a imaginar Así, Tri de todo Espérate, espérate Ponte de este lado Ponte de este lado Que la vaina es así La vuelta es así ahora Decídanse ¿Cuál es? No, mana Porque uno nada más Que podemos coger Mana, hay que coger Mana, hay que coger Mana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mama, estás rompiendo cosas Mana, hay que coger Oye, está demasiado Cuando se coge el programa Ahí está mostrado Tú sabes que está un buen cubo Está difícil esta ronda, señor Ya, por fin ¿A quién van a eliminar? Está tan difícil de verdad, señor Yo tengo tu amor Está tan difícil de verdad, señor Elimina el chamo O te quedas con el chamo No, que te va Te va Ahí, un abrazo, un abrazo por lo menos Un abrazo, un abrazo Sí, pero a la Piri que tú le vas a dar el abrazo A ella no Un hombre que le bailó No, pero ¿a quién? Ah, pero muy malo Él no se despidió Tranquilo, mi amor Mándalo No, mi amor No, mi amor A mí no me hubiera De que saludar No, mi amor ¿Qué era relajando que estábamos? ¿Es Pamela con tu pareja De día de hoy? Oh ¿Y eso es así? ¿Pasaban los dos ahí al circo? No, mi amor Espérate, ¿verdad? Claro, para yo preguntarte algo Ahí van a poner un bar Y todo Una pregunta, una pregunta ¿Por qué elegiste a Babydry? ¿De qué te cautivó? Porque él me la sube Me sube su actitud Me gusta heavy Y él tiene lo más importante Que nosotras necesitamos Dilo tú ¿Qué es el carro negro? Babydry ganaste Felicidades Un abrazo Pregunta de lo más importante ahora ¿Un apartamento O una CRB? Sí, la jipeta Que él me ha prometido La Mercedes Pamela ¿Qué tú quieres? ¿Un apartamento O una CRB? Un apartamento O doscientos mil dólares En efectivo Yo te he guardado Mil doscientos Trecentos mil dólares Doscientos mil dólares En efectivo Habladora Mentirosa ¿Ya? ¿Terminamos? Mentirosa La música para mí Ya para cerrar Te moriste de Donati Espérate, espérate Te quiere morir Y me la sube todo el volumen Es el cierre Te moriste, te quiere morir No, tienes que respetarlo Tienes que respetarlo Tienes que respetarlo Te morir No, tienes que respetarlo Tienes que respetarlo Buenas, bienvenidos Bienvenidos ¿Qué es lo que? ¿Lo aprendimos? Te moriste, te moriste 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 Te, 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 te quiere morir Te, 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 te quiere morir Te, 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 te quiere morir Gracias por ver el video.